Los españoles somos constructores de puentes. Así lo saben en tantos países de los cintocontinentes que para obras de calidad y de envergadura no dudan en recurrir al talento de nuestras empresas. Es bueno que seamos conscientes de ello. A veces tenemos una cierta tendencia a decir qué es lo que va mal. Pero España es un gran país, es una gran nación donde hay cosas de las que podemos sentirnos muy orgullosos. De nuestras infraestructuras, de ferrocarril, de autovías, de autopistas, de nuestro estado de bienestar, de nuestro servicio público, de nuestro sistema de pensiones, de nuestra sanidad, de educación. Claro que las cosas se pueden mejorar, sin duda alguna. Es imposible que haya algo que no se pueda mejorar. Pero también tenemos que ser conscientes y basta darse una vuelta por cualquier lugar del mundo para darnos cuenta de lo que somos. Y en este sentido quiero decir que las empresas españolas están hoy haciendo obras de infraestructura de una enorme importancia en numerosos lugares del mundo. Obras como el Canal del Panamá, como la alta velocidad entre la Meca y Medina, el metro en grandes ciudades mundiales. Bueno, pues eso es algo de lo que todos, sin duda alguna, podemos sentirnos orgullosos. Por último, quiero decir que si hay una infraestructura con un valor simbólico, esa es sin duda el puente. Porque los puentes unen territorios. Los puentes conectan personas, estimulan intercambios, nos abren al mundo y en definitiva nos acercan a todos al tiempo que permiten plantearnos nuevos horizontes. Señoras y señores, esta gran obra que hoy inauguramos va a ser un recordatorio permanente para todos de los grandes logros de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando edificamos efectivamente sobre pilares de entendimiento y de concordia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.